Ahí está Pelea de Big Body Otra vez Clayton Se tuvo que enfrentar A Abby Y ahora tenemos a Abby Teniéndose que enfrentar a Ran Otra vez este matchup Muerto Ah, ah, ah Uh, bueno La presión Uh, buen Bey del Bus Excelente Garuda Y empezamos con el primer paso Abrazo número uno En el córner ahora Ahí el Trenki Oh, buenísimo El 6P Bien ahí Conociéndose el matchup rank Uh, buena Consigue el punish ahí Obviamente no tiene mucho confirm Para hacer ahí Potenkin Pero bueno Puerta el Burst Uh Mix Ahí deseo ver que Mega fisto No, lo agarró Pensó que no había whiffleado ahí Ran Y tocó tarde Y se terminó Comiendo una Train trap ahí Buena ahí El flick Para sacar Directamente el drone De encima Uy Punición landing Ahí Abby Ah, Garuda Jugando a los Fuxis El reset entró Uh Buenísimo 1 a 0 Para Abby Ojo Buen inicio del campeón Con un 1 a 0 Excelente inicio del campeón Con el 1 a 0 Ahí están las apuestas Para quien quiera apostar Sus apuestas con los puntos ¿Dónde está el campeón De la apuesta anterior? Que tiene 10k de puntos Que aparezca Ah Ah, ah Uh, bueno Excelente ahí El confirm El maximum damage El AX reflector No, el overhead Buen backdash Uh, what? Ese trailer Por un momento O... Parecía que iba a ser mucho Ahí Oh, por favor Los Jax Los IB ahí Para no tener que usar Barra Para no irse chipeado Otra vez Por el amor de Dios Abby viene de jugar Street Fighter 6 Pero está haciendo IB Como si fueran nada Como si fueran Perfect Parties Oh, lo intentó Pero no lo consigue IB otra vez Ah, le agarra el barrio Ahí las balas Bueno, el barrio Unish Agarra un low Elwi Spanish Por el amor de Dios No, qué desgracia Encima tenía burst justo Consiguió el burst Ahí Justísimo Abby viene de jugar Street Fighter 6 Pero está jugando Guilty Gear Como Como un dios, eh Como un dios Está jugando ahora mismo El campeón Vamos a ir Con la tercera parte Y ya empezamos Con los Wish Punish Por parte de Abby Los blocks Uy Ah Ah, Overhead Uy, se murió Oh, y el throw Buenos blocks Ahí Oh, no, hubo Trova eso Que debe haber sido Un backthrow Que termina En un incidente Pero Oh, lo reseteó Excelente Oh, y el mix Ah Garu de impacto Nuestro gacha Favorito Un coma gram Necesita Abby Para dar vuelta A las cosas Uh, buen megajito Backthrow Buenísimo No Intento hacer el Tarasúper Pero no se pudo Ahí ese garuga Ah Oh, buenísimo El Hammerfall Él confirma Ahí Ah Ah Lo agarra Frame trap No llega a confirmar No pasa nada El freak What? Qué extraño Que pareciera Esa interacción Pero bueno Ay Necesitan como ambos Tres interacciones Para poder Ah Garu de impacto Intenta ver ahí El throw Pero no Con el low Buena Y ahí está Segundo abrazo Efectivo Dándole ese match 2 a 1 A mí está jugando De una manera Clean Con 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 el movimiento Sobre todo Los flicks Ahí Y los Hammerfalls A full A full Sobre todo Con los IB Y los IBFD Esos Insta Blocks Están on fire Van ahí Con los Fuxis A full A vi Con los Con los Flicks Bloquea A vi No tiene problema De bloquear Buenísimo Que buena X Reflecto Que buena Que buena ¡Ah! 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 ¡Los vayos! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno Está un toque ahora, Abby Un... Bueno, iba a decir un Vegemo Typhoon Pero no ¡Ah! ¡Li te tengo que agarrar en el aire! Para meterlo en el Blender del 50-50, pero no ¡Ay! ¡Los backdash! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ese daño! ¡Por el amor de Dios! ¡Oberhead! ¡Bien! ¡Lo bloquea! El Trader no pasa nada, se escapa por lo menos De la presión un poco ¡No! ¡Los dos con el Trow! ¡Ja, ja! ¡La mosca ahí! ¡Se les cruzó la mosca a los dos! ¡Oh! ¡El carachúfer! ¡No! ¡Es cierto! ¡No! ¡Yo lo crequé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Forma Dios! ¡Ah! ¡Bien! ¡Forma Dios! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Ese 2D OTG con el flick! Sabiendo que iba a ser... ¡Santo! Que quería irse escapando Que se quería escapar ¡Uy! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Damages! ¡Damages! ¡Walbreak! ¿Qué es esto? ¡Mirá el daño! ¡Por el amor de Dios! ¡Mirá lo que le hizo a un Potenkin de daño! ¡Lo dejó a un Pixel! ¡Uy! De momento esos puntos Están siendo stonks ¡Ah! 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 Un Pixel Está un Pixel Está Literalmente En dos rondas En las que Abby estuvo a un Pixel Sobreviviendo En soporte vital Intentando luchar Para conseguir Un poco No hay 7-1 No hay 7-1 ¿No? Solo tuvimos uno Y fue para Akimura Akimura quería ir a Brasil Akimura quería ir a Brasil Akimura quería ir a Brasil Mánica Akimura ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Qué antiaeño, por Dios! ¿Throw? ¿Se viene a entrar? Sí. ¿Se dejó pegar ahí? ¿Alguien por otro lado? Volvamos a neutro, dijo. ¡Bien! ¡Hammerfall! ¡Guarda que no puede recibir ningún hit ahora! ¡No! Hablando de hit... ¡Uh! ¡Bloqueo! ¡No! ¡No te la puedo creer, buenísima! ¡No! ¡Intento la tiro! ¡Pero habría cruceado! ¡El juego! ¡Haciendo con flote en contra David! ¡Bueno, el salto ahí! ¡Guau! ¿A qué lo pegó? ¡No sé! ¡Bien! ¡El Hammerfall! ¡Lo intenta! ¡Otra vez! ¡El Hammerfall! ¡El buff del armor del Hammerfall! ¡Está sacándole provecho a David! ¡Está haciendo stonk! ¡Buenísimo el antiaéreo! ¡Literalmente a Rang le está costando muchísimo entrar sobre... sobre David! ¡No lo está dejando entrar! ¡Uh! ¡El oeje! ¡Un sabur! ¡No! ¡Otra vez! ¡Soy William! ¡Tres, tres! ¡Soy William! ¡Tres, tres! Pero no está avanzando Rang ahora! ¡Se dio cuenta de eso y no está avanzando! ¡Y no llega! ¡Y le pega justo en el recovery! ¡Y no tiene para utilizar el... ¡El flick! Bueno, ya lo dejó... ¡Ya lo dejó en la esquina! Ahí está, ¿no, eh? ¡Uy! ¡Ahí, el flick! ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Se te da la X Reflector! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen salto, Algaruda! ¡El buff sin tan daño para volverlo a dejar en la esquina! ¡No te vas de acá! ¡Ahí vi ahí! ¡Otro ahí vi más! ¡Se escapa! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Wishiro el Night Punish! ¡Dos veces el Sin Punish! ¡Ah! ¡Driido Hector! ¡Ay, ay, ay! ¡Y luego Verget ahí! ¡Ah! ¡El damage! ¡Oh! ¡Dios Santo! ¡Ya puedo creer! ¡Uy! ¡Uh! ¡No tiene más! ¡No! ¡No tenía más! ¡No tenía más barra! ¡Ah! Cuando los Futsis Ay Pero se terminan los Futsis Con un cajonazo golpea Oh Eso es full degenerado El efecto vacío que tiene ahí Que lo atrae encima El salto, el dorón Lo agarra con el low Y el low otra vez el 2K El 2K Abby Por primera vez en desventaja Ahora mismo Rank consigue Además de igualar Llevarse el match Que marca la diferencia Seguirá así porque literalmente Cuando Rank empieza con el Momentum Y no lo pueden parar No, y el burn Presión Uh Ay Se tapa Uh, bueno Las balas le ganan Vale, hay heads Le agarra el Vagres Con el overhead lento No llega a matar Pero Abby Está en soporte vital Un pixel Y ahí está Ese pixel La minigun Ay Ay, ay Oh, ese trade Bien Le da Oki Sale en ventaja Ese trade Para Abby Excelente El Hammer Agarrando el Startup No, no lo deja saltar Garu de impacto Garu de impacto El gacha favorito Ah, ah, ah No lo deja de saltar Abby arran No lo deja moverse No, el flick Que salió mal Ah El golfer Bien Lo trae para abajo Al piso No te la puedo creer Ah Done with the system El damaje Sí Tenía que usarlo Tenía que usar el burst ahí Guarda que se viene La minigun Se viene en nada Ahí está 50% de la tensión Consumida En un potenki Que no genera nada De la única forma De generar tensión Es comiéndose los golpes Con la cara Y ahí está El doble low 5 a 3 Rank Modo bestia Rang en modo bestia Loco No, no, no No se lo puede parar Imparable La presión Bloquee la presión Uy Ahora ahí está El overhead Timba Garuda impacto Que entra Entra y se garuda Mucho daño A nada En conseguir La 50% De tensión No se la puedo creer Esa minigun Esa minigun Es como el finisher Está haciendo la fatality De Abby Throw Ah Y ahí viene El overhead Le agarra El back Ah Muerto Ni siquiera había Ruta la presión Ahí ya sabía No se la puedo creer No te la puedo creer Ad Momento de ad Pero bueno No pasa nada Vamos allá Bien dur De Abby Max point Para Abby Había empezado excelente Perdón Max point Para Ran Había empezado excelente Abby Pero Ran Consiguió adaptarse Pero nada Se puede adaptar A un grappler Porque Los abrazos Van a venir Aunque no quieras Bueno A ver Ojo Uh Mix Mix Ahí el da sin cargar Momentum Para Abby Aprovechelo al máximo Excelente Hay Vía ahí Para puntear Permitido El throw Punish Paruda Y ahí está Ahí está El momentum Que Abby Necesita Lo intento otra vez Uh No se va a puntear Qué gracia No pasa nada No se va a puntear Burst Para no perder El momentum La super Y esto es Muerte No No te la puedo creer El freak Que se está El drone encima Uh Buen bag Qué buen bag Abby dijo No me voy todavía No me voy todavía Dijo Abby Último atento El punish Sí El punish La penalización Dijo Buenísimo Buenísimo El flick Ahí también Ojo con Abby Que parece ser Que se despertó De vuelta No Intentó El cara Super Pero no pudo Garuda No hay low No No estaba rango No le salió El cara El cara El cara El cara Ghostbusters Uy No conectó Igual el 5p No entiendo ni cómo Por qué Estuvo en la cara De Golewis Burst El Burst One chance One opportunity Mega pistol Ah Guarda con el chip Guarda con la minigun Ay Se acerca la minigun Ay Oh Leito Se lo atrapó No Se terminó Se terminó Match point Para rank O termina todo acá O continúa Minigun No 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 te lo puedo creer El JD Excelente El cara Super ahí No 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 Esto le va a pegar Ay Buen block del cross De la minigun De la minigun El flick Ahí fallando Ah No Qué Agarró el hammer ¡No te lo puedo creer!